Realmente, acá no es lo que yo lo pueda ayudar, le sobra a ellos. Le sobra la gestión anterior, lo que Javier ha integrado y el equipo que tiene hacia adelante. La falda puede estar tranquilo, le ha tocado un tiempo de gobernante prolijo, de gobernante con visión de futuro, más en el mundo turístico, que es tan competitivo, tan difícil. El otro día, voy a contar una anécdota, porque estaba en una reunión en Buenos Aires y hablé mucho de la falda, porque una mesa que había, había una gente grande que hablaba de la falda, cuando lo hacen con la mano, cuando yo iba a la falda. Y le digo, no, cuando iba no, tiene que ir ahora a la falda. Y estaba la falda muy asociada a una época de oro del turismo, donde era casi cautivo, donde se venía solo. Yo cuando era chico, mis padres venían a la falda de Entre Ríos. Y estos años que se ha puesto tan competitivo, donde tenés que pelear, organizar los comercios, se han ido poniendo muy a tono la gestión de la falda. Y se lo he dicho al chico, al secretario de Turismo, a todos, porque imaginar eventos, que la gente se sienta bien, buenos servicios, que los comerciantes sientan que es su vida, la vida de la ciudad, tener buena asistencia, ser cordiales, y la falda da un salto. Está volviendo a convertirse ahora, en este momento, en el centro del valle. Ya no es solamente Carlos Pá. Está volviendo a ser Carlos Pá, que es la puerta de entrada de lo que va. Acá hay menos ruido, pero hay de todo. Y para gente joven también. Y la verdad que tiene mucho que ver con la gestión, con lo que han hecho. A mí me constan las preocupaciones de Cacho yendo a Buenos Aires, peleando. Las que hará Javier seguramente igual. También ha habido mucha injusticia. Yo creo que no hay que embromar con eso. Tener un municipio a la cumbre. Tiene el color político del gobierno, van, le regalan tres ambulancias. Tener el municipio al lado nueve de ellos, le dan una. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Traés más enfermos a la cumbre que los otros se queden allá? ¿Cómo es el tema? ¿Pasa con los móviles policiales también esto? Bueno, ¿entonces qué? ¿Tenés que ir al municipio del color del gobierno para que no te asalten y del otro está muerto? No, por favor. Yo creo que en esas cosas no hay que embromar. Por lo menos si yo soy gobernador, no voy a hacer eso. Para mí son todos iguales. Hablando de ese tema, ¿trae novedades frescas de lo que es el acercamiento, reuniones y demás? Con mestre, tema interna. Un poco los ojos del país están puestos en lo que pueda llegar a pasar en Córdoba. ¿Usted qué cree, teniendo en cuenta que yo sé que desde la rosada recibe un guiño a que sea usted el candidato a gobernador? Nada, esa es parte de la mitología griega. La rosada no le hace guiño a nadie, tiene que hacerle guiño a resolver los problemas. No es... No, yo... Pero las encuestas le dan a usted. Sí, son una fotografía, la verdad que me dan muy bien hace mucho tiempo, si no yo no hubiera salido de candidato. Creo que la interna a veces eso deteriora, hay que cuidarlo mucho, porque si no la gente va a decir, ¿para qué voy a cambiar? Mira estos tipos, son perros y gatos. No, yo no hago eso. Usted se reunió con mestre y habría un acercamiento interesante. Usted se reunió con él el viernes, no, y estuve el domingo a la noche en los corzos de Montecrito. Además eso viene bien porque hay que reírse nada más, porque son corzos, así que no hay ningún tipo de problema, nadie se puede pelear. No, estuve con él, pero somos una persona civilizada, yo no soy quincón, en absoluto. Además gobernar hay que gobernar con todo. A los 18 años hacía otras cosas. ¿Tiene la esperanza de que se evite la interna? Yo siempre tengo la esperanza. Tengo la esperanza de que se evite la interna, quedan pocos días. Yo no, quiero decirle algo, yo no integro a la Junta Electoral. En eso se equivocó el partido, porque a mí no me dejó poner ni siquiera un apoderado. Decir, mire, soy tan bueno yo que a mí, a la Junta Electoral me representa a mi propio adversario. Los apoderados de mestres son los que hablan por mí. Así que mire, me parece que eso no está bien, que está mal. Entonces no ser la Junta Electoral como va el proceso. Hasta ahora lo único que sé es que se oficializaron las listas, faltan los padrones. Como no hay paso, acá hay que poner la plata para la campaña. ¿Quién la pone? Yo voy a pagar mis votos, hago mi campaña, pero la logística de la campaña. No sé cuánto cuesta, porque yo a la Junta Electoral no estoy. Es decir, que tengo la tranquilidad por un lado que no me dejaron entrar, entonces no me siento responsable. Pero va a haber responsable. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.